Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar tu Motorola Moto G100, para eso pulsamos aquí y elegimos español, luego elegimos la región y pulsamos empezar y ahora puedes insertar tu tarjeta SIM, nosotros omitimos este paso, pulsamos aquí saltar, omitir y aquí nos conectamos a una red wifi, elegimos la red de aquí y luego introducimos la contraseña, pulsamos conectar y esperamos un poquito y ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones, no lo vamos a hacer, pulsamos no copiar y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente y aquí introducimos la contraseña, luego continuamos, aquí pulsamos acepto, aquí pulsamos más, más y aceptar, aquí elegimos un buscador, por ejemplo Google Chrome, hay que marcar el buscador, luego pulsar siguiente y aquí podemos establecer el bloqueo de pantalla, pulsamos opciones de bloqueo, aquí podemos establecer un patrón, un pin o una contraseña, nosotros vamos a establecer un patrón, pulsamos patrón y aquí dibujamos nuestro patrón, luego pulsamos siguiente, ahora lo confirmamos y pulsamos confirmar, ahora puedes emitir tu huella digital, omitimos este paso y que podemos hacerlo en cualquier momento y aquí puedes continuar con la configuración o pulsar salir y recibir el recordatorio, no es necesario, aquí pulsamos aceptar y continuar, ahora puedes unirte a un programa, bueno no es necesario, pulsamos ahora no y ahora no, aquí puedes introducir tu dirección de correo electrónico, tampoco saltamos este paso, ahora no, y aquí pulsamos comenzar, siguiente, 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 y ahora hay que deslizar hacia arriba, así, y ahí está, ya puedes usar tu teléfono sin problemas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo, te invito a 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 ver el vídeo